La reina se enfrenta a una crisis mucho mayor que la que Meghan Markle y el príncipe Harry ha afirmado un comentarista real. La reina, de 95 años, se ha enfrentado a un año difícil como jefa de estado en 2021 tras la muerte del príncipe Felipe. El príncipe Harry y Meghan Markle también han hecho acusaciones contra la familia real después de detallar su tiempo. Pero la periodista Tessa Dunlop ha afirmado que la mayor crisis es el príncipe Andrew quien está siendo demandado por Virginia Jufre por presuntamente agredirla sexualmente cuando era una adolescente, una afirmación que niega con vehemencia. En declaraciones a Palace Confidential en Mailmas, la señora Dunlop dijo «Todos comenzamos a enfrentarnos a Meghan y Harry cuando para mí la crisis mucho más grande es Andrew. Es más el de largo plazo, es el más serio y en realidad tiene repercusiones muy oscuras». En cierto modo, Harry y Meghan son la telenovela y esto es algo potencialmente muy siniestro. En conjunto, es una música de ambiente muy fea al otro lado del Atlántico. El abogado que representa al acusador del duque de York advirtió contra cualquiera que ignore los tribunales de Estados Unidos, ya que afirmó que el equipo legal de la realeza ha bloqueado las apelaciones de información. La señora Jufre afirma que fue traficada por el ex amigo de Andrew y delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein, para tener relaciones sexuales con el duque, cuando tenía 17 años y era menor de edad según la ley estadounidense. David Boyes, quien representa a la señora Jufre, dijo que su cliente finalmente quería reivindicación de su demanda civil por daños y perjuicios. Andrew ha negado con vehemencia las acusaciones en el pasado, y un portavoz del duque dijo que no hubo comentarios cuando se le pidió que respondiera a la acción legal de la señora Jufre. Según el Daily Mail, se vio al duque llegando al retiro real escocés del castillo de Balmoral el martes por la noche y se cree que estaba acompañado por su ex esposa Sarah Ferguson. Boyes dijo a Channel 4 News Este es ahora un asunto que deben decidir los tribunales y sería muy poco aconsejable que alguien se burlara de un tribunal federal. Afirmó que los abogados de Andrew no han cooperado, simplemente se han bloqueado por completo. Se han negado a dar ninguna explicación, se niegan a entablar conversaciones. Se niegan a proporcionar cualquier hecho, incluso se han negado a responder a cualquiera de las acusaciones que se han hecho de una manera razonable. Básicamente simplemente han ignorado cada carta, cada llamada telefónica, cada acercamiento que hemos hecho. El duque no tiene que asistir ni testificar en el proceso civil en Nueva York, pero la acción legal será un golpe más para su reputación y la posición de la monarquía, según Joe Little, editor en jefe de Majestí Magazine. Dijo sobre el escándalo de Epstein, es perjudicial no sólo para Andrew sino para la institución de la monarquía misma porque se han lanzado todo tipo de acusaciones contra la institución desde que todo esto salió a la luz y la percepción es probablemente incorrecta, que no se lo están tomando en serio. Andrew se retiró de sus deberes públicos después de la reacción violenta de su entrevista The News Night de 2019, apodada un accidente automovilístico, que había intentado trazar una línea en su relación con Epstein, pero en cambio lo vio muy criticado por mostrar poca empatía con las víctimas del delincuente sexual.